Patria de mi ternura y mis dolores Patria de amor, de primavera y agua Hoy sangran tus banderas tricolores Sobre las alambradas de Pisagua Hoy sangran tus banderas tricolores Sobre las alambradas de Pisagua Existe patria sobre los temores Y arde tu corazón de fuego y fragua Hoy entre carceleros y traidores Ayer entre los muros de Rancagua Hoy entre carceleros y traidores Ayer entre los muros de Rancagua Pero saldrás al aire a la alegría Saldrás del duelo de estas agonías Y de esta sumergida primavera Libre la dignidad de tu derecho Y cantará en la luz y a pleno pecho Tu dulce voz, oh patria prisionera Y cantará en la luz y a pleno pecho Tu dulce voz, oh patria prisionera Existe patria sobre los temores Y arde tu corazón de fuego y fragua Hoy entre carceleros y traidores Ayer entre los muros de Rancagua Hoy entre carceleros y traidores Hoy entre carceleros y traidores Ayer entre los muros de Rancagua Pero saldrás al aire a la alegría Saldrás del duelo de estas agonías Y de esta sumergida primavera Libre la dignidad de tu derecho Y cantará en la luz y a pleno pecho Tu dulce voz, oh patria prisionera Y cantará en la luz y a pleno pecho Tu dulce voz, oh patria prisionera No, 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 no Gracias por ver el video.